Como todos los 20 de septiembre, desde hace ya varios años, organizamos un cambio de actividad con los alumnos de ambos turnos, que es un picnic al balneario municipal. Iniciamos la jornada con una caminata y en el balneario los chicos, con la compañía de los profes, realizan distintas actividades recreativas, deportivas, para disfrutar el espacio libre. ¿Cuántos alumnos fueron ayer al balneario? Y aproximadamente 900 alumnos, no te puedo decir la cifra exacta que la vamos a sacar ahora. ¿Y qué específicamente, bueno, el paso? Porque el viento vino cerca del mediodía. Sí, nosotros notamos que el viento era un poquito más fuerte cerca del mediodía, terminaron de comer los chicos, después se anunciaron los premios que habían obtenido luego de las actividades que se habían realizado el día previo y durante ese día. Inclusive tuvimos la compañía de la Agencia Córdoba de Deportes de Córdoba. había aproximadamente 12 profes de educación física que también se sumaron a las actividades escolares que ya estaban planificadas y decidimos adelantar el anuncio de los premios porque por esto de que veíamos que el viento estaba muy fuerte. Luego que se anunciaron los premios, nos reunimos con nuestro equipo y evaluando esto dijimos que íbamos a adelantar el horario de salida que estaba previsto para las 16 horas, entonces aproximadamente a las 14.45, 14.50 decidimos ir haciendo salir a los chicos de a poco, en la medida que se puede porque son adolescentes, así que bueno, nos organizamos como para que salgan en forma ordenada y cuando iba a salir de este grupo de alumnos, que la mayoría son de un quinto año se desprende un árbol de raíz y se cae. Esto impacta fuertemente en una niña y también en seis estudiantes más a través de sus ramas. La más grave sin duda es una menor de 16 años, ¿no? Sí, ayer recorrí todos los, recorrí el sanatorio Carolla, el hospital Vicente Agüero y la clínica Jesús María, están todos muy bien, su familia es bien, hemos podido hablar, están asustados por lo que ha sucedido, pero de salud bien, recibí el informe de los médicos, algunas le dieron el alta anoche y hoy les estaban dando el alta a las otras niñas que únicamente quedaban en observación. Y lo que ahora tenemos que velar es porque Camila se recupere, que es la estudiante que trasladaron a Córdoba ayer, sabemos que fue operada de la pierna, que salió muy bien y están evaluando la otra situación. Su mamá me dijo que está consciente, que habla, que disfrutó mucho de la jornada de ayer, así que bueno, ahora nos resta esperar y rezar para que se recupere pronto. ¿Cuál es la otra situación que complica un poco el panorama de salud de Camila? Yo en realidad tendría que hablar un médico porque no tengo en realidad autoridad en ese tema. En el parte general sabemos que hay alguna complicación en una vértebra, pero sinceramente no quiero ampliar en ese tema porque no lo conozco. ¿Están evaluando los médicos la evolución de Camila tras la cirugía de la pierna? Y bueno, también posiblemente otra intervención quirúrgica. Posiblemente sí, pero bueno, en realidad se está, lo que me dijo la mamá, que ahora se está evaluando, se está evaluando toda la situación en general. Bien, realmente una situación que no se esperaba ni se preveía de ninguna manera. Fue realmente un accidente. Este árbol que se cayó de gran porte, las raíces parecían muy sobre la tierra por la forma en la que se cayó inesperadamente, ¿no? Realmente se cayó inesperadamente. Si nosotros nos podríamos haber anticipado a que algo de esto sucediera, quizás hubiéramos tomado otras medidas. Lo que sí puedo decir es que se intervino rápidamente todo el equipo de la escuela, estos profesores que estaban de la Agencia Córdoba de Deportes, el balneario, llegaron rápidamente los servicios de urgencias médicas, fueron rápidamente atendidas todas las chicas y trasladadas como corresponde. Humanamente hemos tratado de brindar todo lo que estaba a nuestro alcance. Mucha angustia, Silvia. Por supuesto que es mucha angustia. La vida de nuestros estudiantes es un valor para nosotros que no tiene límite, que es lo que yo hablaba con los papás. Los papás con los que hablaba entienden que fue un accidente, un hecho fortuito y que la escuela brindó todo lo que pudo. Por supuesto que lo estamos lamentando. Está toda la comunidad educativa muy angustiada, muy entristecida. Así que bueno, nos resta bregar para que la salud de Cami mejore. Muchas gracias.